Tres señores, se presentan en vivo AL3 2020 para todos ustedes Todos los días me paso pensando En tu bella sonrisa que me hace enloquecer La dulzura de tu labio me hace sentir Un reclavo de tus besos Si tú me miras yo me vuelvo loco Me dices al oído que quieres jugar conmigo Y empezamos una noche de pasión Solo es tú y yo Te voy a amar hasta morir Te voy a amar como tú quieras Te voy a amar hasta morir Te voy a amar y hacerte feliz Ya estamos aquí para todos los presentes Escucha, suene y suene Para la locura alrededor de la cama No puedo entender Cómo hacer beber Que quiero más y más y más y más Para la locura alrededor de la cama No puedo entender Cómo hacer beber Que quiero más y más y más y más Te voy a amar hasta morir Te voy a amar como tú quieras Te voy a amar hasta morir Te voy a amar y hacerte feliz Y ahora sí Ahora sí, ¿eh? ¿Qué le dicen? Para las señoritas Para todas las chicas solteras Y a todos los que están en sus casas A L3 2020, papá Llego a la fiesta con ese vestido En ese momento me flecho un cupido Me flecho Me flecho ¡Como! Y a los ojos y ella también Es un ángel que vino a hacerme ¿Qué, qué, qué, qué? Vino a hacerme mucho bien La invité a bailar Y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí ¿Qué, qué, qué? Ahí Y en esa cintura chiquita, chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí Y me gusta su estilo y su forma de ser Pero más su tránsito y su color de piel Su color de piel Me gusta ser directo y eso no le gustó Creo que por eso fue que se dejó Ahora, vamos Cómo robar un beso Ahora sí Y me dijo Llévame, 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 llévame baby Llévame, llévame, llévame contigo ¡Contigo! ¡Otra vez! Y me dijo Llévame, llévame, llévame baby Llévame, llévame, llévame contigo Y me dijo llévame, llévame, llévame Llévame, llévame, llévame contigo Ahora sí, todo el mundo para abajo a ver Si voy a llevarte me da que sea al cielo Estar contigo siempre ha sido mi anhelo Quiero darte besos, todo mi cariño Nena, necesito tu abrigo Quiero besarte, quiero sentirte Y darte besos, nena, hasta el amanecer Oye, mujer, quiero tocar tu piel Y desvestir tu alma Presentamos a lo más nuevo Ustedes que se la saben y la van a cantar ustedes Y me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, vuelta primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte adelante, tenerte en paz y encha No te fallaré, contigo yo quiero envejecer No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte adelante, tenerte en paz y en tu amor Pura mil llenco ¡Wow oh oh oh! ¡Wow oh oh oh! ¡Come on! ¡Wow oh oh! ¡Wow oh oh! ¡Wow oh oh! ¡Y esto es! ¡K! ¡L! ¡Fres! ¡Cachorros de la línea tres! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Sigue! 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 Las palmas arriba, más arriba, arriba, saltando, uno, dos, tres, dale Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esa vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Runa, 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 baby Oh yeah Runa, 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 baby Voy a escribir con tu beso nombre Voy a soñar con tu caraboy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de eso Runa, 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 baby Oh yeah Runa, 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 baby Oh yeah ¡Esa! ¡Javi! ¡Jamaica, Chamaica, baby! ¡Dale! ¡Báilalo! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡KL3! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Suuu! ¡Suuu! Por el número de contratos Llaman al 0985-887-005 Gracias, Junior Muy bien